¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Secretos y Trucos de Zelda Dance of the Kingdom. Yo soy Kitos y hoy os voy a enseñar cómo conseguir que vuestras armas tengan durabilidad infinita. Vuestras armas, vuestros escudos, vuestros arcos... Y lo podéis utilizar, pues eso, todas las veces que queráis sin que se rompan en la caña. Y además de eso vais a ver una movida muy grande con este glitch que, bueno, vais a poder utilizar incluso los artefactos zonan de forma infinita. Sabéis que, por ejemplo, si yo fusiono mi escudo, en este caso, con un resorte, una vez que yo lo utilizo, pues, ¿habéis visto? El resorte desaparece, ¿vale? Se va, o si fusiono, por ejemplo, con una flor bomba, pues pasa lo mismo. Se utiliza una vez, pero luego desaparece. Pues aquí no, aquí lo vas a poder utilizar todas las veces que quieras gracias a este glitch. Pero este glitch solo se puede utilizar en la versión 1.2.0, por lo que si no has actualizado esta versión, tendrías que actualizar. O, bueno, te tendrías que llegar a la versión que quieras. Si estás en la 1.2.0, pues estás de suerte porque este glitch se puede hacer y es súper fácil de hacer. No vas a fallar. No es imposible que falles, oye, puede ser que falles, pero es muy, muy fácil. Para esto lo único que necesitamos es, lo primero, el objeto que nosotros queramos que no se nos gaste. Ya sea una espada, un arco, un escudo o los tres. Y aparte necesitaremos otro más de cada uno. Por ejemplo, imagínate que yo tengo este escudo aquí, ¿vale? En este caso sería la caña, digo, no quiero que se me rompa este escudo, pero sin embargo aquí me pone el escudo real, se romperá pronto. Bueno, pues necesitaría el escudo que tengo yo aquí y otro más, cualquiera, ¿vale? Cualquiera, ¿vale? En arcos pues pasaría lo mismo, un arco y un arco extra. El arco que nosotros queramos que no se gaste y un arco extra. Y la espada, pues lo mismo, una espada, un doble, una lanza o lo que fuera que nosotros queremos. Y otro extra, da igual el otro cual sea. No vamos a perder nada de todo lo demás, ¿vale? No se va a perder ninguna de las armas ni nada por el estilo, pero sí que son necesarias para hacer este glitch. Y lo siguiente que necesitamos sería una pared, ¿vale? Pero es que sirve cualquier pared, por ejemplo, mira, sirve esta pared de aquí, sirve incluso la pared de los santuarios. Es que esto lo puedes hacer en cualquier lado. ¿Veis esta pared que ni siquiera es una pared súper recta ni nada por el estilo? Pues ya está, con esto te sirve súper, 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 súper fácil de hacer. Mira, me voy a desequipar todo y voy a empezar, por ejemplo, con un arco. Aunque esto se puede hacer todo a la vez, ¿vale? Bastante sencillo. Voy a empezar con este arco que cuando me lo equipo, ¿veis que aparece ahí? El arco real se romperá pronto. Le falta muy poquito para romperse y de hecho yo seguramente disparando tres o cuatro flechas se acabará rompiendo. Pues muy bien, yo me voy a venir aquí a una pared, ¿vale? Y una vez que esté en la pared, voy a darle la vuelta a Link. Voy a equipar y desequipar el arma y ya está. Una vez hecho esto, simplemente me vengo aquí, voy a descartar el arco que yo tengo equipado. Y voy a irme al otro arco extra que tengo. Lo voy a equipar y lo voy a quitar. Ya está. De esta forma, ahora mismo estoy bugueado. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, Link ha sacado el carcaj de flechas, ¿vale? Tiene el carcaj de flechas. Sin embargo, no tiene el arco equipado. ¿Qué pasa cuando yo me pongo a apuntar con el arco? Pues que fíjate, Link solo saca una flecha y realmente está disparando con la flecha. Y esto es curioso porque, aunque yo me lo vuelva a poner en la espalda pulsando B y vuelva a sacarlo, me va a decir lo mismo, el arco real se romperá pronto. Y ahora mismo es como si estuviéramos disparando con el arco real de forma infinita. Fíjate cuántas flechas puedo disparar yo. Que el arco real no se rompe. Y aparte, muy gracioso evidentemente, porque, bueno, Link no tiene ni un arco ni tiene absolutamente nada equipado. O sea, realmente se ve como si no tuviera nada. ¿Vale? Esto está súper, súper, súper genial. Pero es que ahora vamos a hacerlo con otras cosas. Bueno, si quieres salir de este glitch es tan fácil como simplemente te desequipas el arco en cuestión o el arma en cuestión. Te equipas otra o te la desequipas y te la vuelves a equipar. Y ya está, ya ha salido del glitch. Es súper fácil salir de este glitch. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora con otro objeto. Por ejemplo, lo vamos a hacer con un escudo. Este escudo que está a punto de romperse. Pero es que lo vamos a todavía duplicar. Vamos a fusionarlo, perdón, no duplicar, sino fusionar con un resorte. Ya habéis visto lo que pasa al principio del vídeo, ¿vale? Como he enseñado, que tú cuando duplicas, fusionas, perdón, un resorte con un escudo. Bueno, lo puedes utilizar, pero lo puedes utilizar una sola vez. ¿Por qué? Porque desaparece. Sin embargo, vamos a hacer eso mismo. En este caso, no se pierde durabilidad del escudo. Y tampoco se va a perder del objeto que tenemos fusionado con el escudo. Nos ponemos de espaldas a la pared, ¿vale? Volvemos a sacar el menú. Vamos a descartar el escudo. Equipo y quito el siguiente escudo. Y ya tengo realmente el escudo a mi espalda. Lo que pasa es que no se ve. Sin embargo, yo aquí lo equipo. Y como ves, no se ve realmente el escudo de Link. Está, pues eso, bugueadísimo. Procedemos a hacer lo mismo. Y si yo me pongo a hacer aquí el salto, fíjate lo que ocurre. Que yo voy saltando y rebotando de forma infinita. O sea, esto es la caña. Y mola un montón porque además esto, en este caso, pues lo puedes fusionar, por ejemplo, si quieres con parabela, escudo, tiro otra vez de parabela, vuelvo a lanzar escudo, vuelvo a coger la parabela para tener un poquito más de movimiento, en fin. Para moverte como quieras. Es la caña. Y lo mismo pasa con las espadas. Aunque sé que es cierto que para atacar con las armas, ¿vale? Espadas y demás, pues pasa una cosa que vais a ver a continuación. Yo me pongo aquí de espaldas, ¿vale? Y aquí voy a hacer lo mismo con la espada. Yo simplemente descarto la espada, voy a equipar otra, está aquí, la quito y ya tendría la espada también. Pasa una cosa, que yo puedo la espada atacar con ella, pero realmente no está pasando nada. Esto sería una espada de fuego y debería estar haciendo daño. ¿Cómo puedo hacer que haga daño a esta espada? Pues mira, tendría que ponerme en las alturas y ahí atacar hacia abajo. De esa forma sí que estaríamos haciendo daño con la espada, con el arma. Eso sí, vamos a tardar un poquito en hacer los ataques. Por eso yo creo que desde mi punto de vista no merece mucho la pena duplicar lo que es el arma o el mandoble, ¿vale? O el mandoble o la lanza o lo que sea. Si no, más bien duplica, consíguete un arco que sea muy bueno. Por ejemplo, mira, tenemos aquí un arco real, tendríamos también los arcos de centaleón, tenemos los arcos colosales, el arco de rebal y también hay arcos que son buenísimos que se puede utilizar este glitch con esos arcos y se puede limpiar a cualquier enemigo sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y ahora pues pasa una cosa y es que yo voy a sacar todas las armas, ¿vale? Y vais a ver cómo se puede hacer si queremos duplicar, o sea, duplicar no, perdón, buggear todas las armas a la vez, ¿vale? Yo tengo por aquí mi arco, ¿vale? Bien, tengo mi escudo y tengo mi mandoble. En este caso hemos sacado un mandoble. Vale, pues vamos a hacerlo con todo a la vez para que no tengas que estar haciéndolo uno a uno. Eso es muy fácil. Empezamos con el arco. Simplemente lo descarto, cojo otro equipo y lo quito. Cambio de menú, ¿vale? Me vengo al escudo, lo descarto, cojo otro equipo y quito. Y ahora me vengo a la espada, que este lo descarto, cojo otro equipo y quito. Ya está. De esta forma yo no tengo, parece que no tengo nada equipado, pero realmente tengo el arco, tengo el mandoble, que fíjate, tiene aquí la empuñación, ¿vale? Como si estuviera haciendo el ataque mágico. Y luego también tengo el arco que se ve solo con la flecha. Realmente eso está muy guapo. O sea, es una animación que a mí me hace mucha gracia. Vale, pues aquí ya podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer saltos así, podemos venir por aquí, podemos utilizar el mandoble, podemos hacer... Bueno, este ataque realmente no lo podemos hacer, pero bueno, increíble porque podemos estar haciendo parries. La verdad es que no he comprobado, ¿vale? No he comprobado y me lo vais a poner vosotros por los comentarios. Si el escudo así se puede hacer un parry. Yo imagino que sí, pero no lo sé. O sea, si un enemigo te ataca y tú le haces un parry con el escudo así invisible, ¿se puede llegar a lograr un parry o no se puede llegar a lograr? No lo sé, tío. Dejádmelo en los comentarios, quiero que lo probéis vosotros y me lo dejéis. Y así pues sabré yo también y la gente que esté viendo este vídeo se puede ir a los comentarios y ver también si esto funciona para hacer parry o no funciona para hacer parry. Que yo la verdad que espero que sí. Y ya te digo, fíjate, o sea, está muy sencillo como hacer así. Y ya está. Con esto, pues tranquilamente te puedes mover por Irule bastante más rápido que corriendo. Yo, puedes ir por aquí tranquilo. Pies una buena cuesta como esta de aquí y ya está. Es que con esto es increíble, mira. Con la cuesta esta vamos a rebotar en mitad de la cuesta y vamos a salir. Fíjate, avanzamos un montón y ya con esto pues seguiríamos. Puedes ir sacando tú tranquilamente la parabela que cuando toque el suelo otra vez rebotarás. Y así no te haces daño y así todo el rato. Esto es increíble, la verdad que me parece un glitchazo. Está muy guay. Y bueno, pues ya podéis hacerlo vosotros. Recordad, versión 1.2.0. No sirve ninguna otra versión anterior, ¿vale? Así que si no la tienes, bueno, pues mala suerte. Ya valora tú si te merece la pena subir versión o no. Te traeré más trucos, te traeré más glitches y te traeré más cositas. Así que ya sabes, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.